Muy buenos días, señoras y señores. Hoy, 31 de mayo, Castilla-La Mancha celebra el Día de la Región, el trigésimo primer aniversario de la Constitución de las primeras Cortes Regionales de su reciente historia. Una fiesta que celebramos en el Palacio de Fuensalida, sede de la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, en Toledo, capital de la región y ciudad patrimonio de la humanidad. Estamos en una ciudad milenaria que es historia en sí, una ciudad de convivencia, de culturas y religiones, a la que nos da su bienvenida el alcalde en funciones, Emiliano García Page. Muy buenos días, señora presidenta, señor presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, delegado del Gobierno, presidente del Tribunal Superior de Justicia, señoras y señores, autoridades todas. Siempre que celebramos el Día de Castilla-La Mancha, celebramos también la Constitución Española. Porque, de alguna manera, somos hijos de la Constitución Española que celebro, incluso después de algunos gestos como los que ayer se vivieron en Barcelona. Tristeza puede darnos a algunos, sobre todo eso, nunca otra reacción. Tristeza ver cómo algunos piensan afrontar el futuro sin conocer su pasado o renegando de él. Por eso, hoy celebramos el Estatuto de Autonomía, pero celebramos la Constitución Española. Enhorabuena a todos los premiados, sinceramente y de corazón. Es importante, yo creo, que todas las sociedades reconozcan los méritos de sus instituciones y de sus personalidades. De alguna manera, os doy también las gracias por permitirnos a todos, yo como alcalde de Toledo, ahora en funciones, apoyarnos en vuestro ejemplo, en vuestra trayectoria, para alimentar una esperanza de futuro. Seguramente el futuro que tenemos por delante tiene que ser bueno, porque vosotros sois elegidos, premiados, pero sin duda en la región hay muchísima gente que es acreedora también de esos méritos y lo será en el futuro. Enhorabuena de todo corazón a vosotros, a las familias y a las personas a las que representáis. Paradójicamente, hablo como alcalde en funciones de Toledo y en el último acto probablemente institucional que celebraré como tal. Y de esta experiencia de ocho años de alcalde en Toledo, en la capital de Castilla-La Mancha, he extraído algunas conclusiones que, muy sincera y brevemente, quiero exponerles. Esta es una ciudad de concilios. Lo sabe muy bien el obispo auxiliar, al que saludo, el señor Deán. Es una ciudad de concilios, en definitiva de encuentros. Y a lo largo de la historia, yo como alcalde lo he aprendido más que nunca, pero a lo largo de la historia ha quedado acreditado que siempre lo mejor para una sociedad es conciliar. Lo mejor para un pueblo es ponerse de acuerdo. Lo mejor, en definitiva, es poner en común lo que podemos celebrar en común. Y hoy, un día como el de Castilla-La Mancha, celebramos sobre todo eso. Lo que entre todos hemos sido capaces de construir, en este caso, desde el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española. En una ciudad como esta, también se aprende a conocer que es muy difícil afrontar el futuro desconociendo las raíces. Son siglos y siglos, como en el conjunto de la región, una región hermosísima que atesora patrimonio y cultura e idioma universal. Aquí se aprende, en la región desde luego, pero desde luego también en su capital, se aprende a que hay que tener siempre muy presentes las raíces de las que venimos. Definitivamente lo que soporta el tronco común, el árbol, son las raíces, porque le dan alimento y porque además lo sujetan al suelo. Es por eso, verdaderamente importante, que sepamos que este día, el día de Castilla-La Mancha, celebramos la construcción de una nueva identidad, la que nos viene con el Estatuto, que ha sabido construirse en esta España en la que a veces hay tensiones territoriales, que ha sabido construirse sin ir contra nadie. Llevamos ya tres décadas construyendo una identidad que no quiere más que nadie, pero que, sobre todo, busca ser igual. Una identidad que no se construye contra nadie en España, sino más bien lo contrario, para enriquecer y darle pluralidad a nuestra hermosa nación. Por eso, saber que el futuro tiene que ser de encuentro, lo digo como alcalde, pero lo digo como responsable público, saber que las raíces no pueden desconocerse si se quiere afrontar con seguridad el futuro, me llevan a celebrar hoy, lo que sin duda tendrá que ser en los próximos años, un proceso de recuperación de la autoestima que la crisis en toda España, también aquí, nos ha ido mermando. De recuperación de la autoestima colectiva desde un optimismo sensato, siempre prudente. En Toledo, me lo han escuchado en muchas ocasiones, pero hoy me apetecía mucho repetirlo, en Toledo se pone de manifiesto, finalmente, que aquello que sobrevive a lo largo del tiempo, aquello que se hace para durar, es lo que se hace en un momento presente con altura de miras. Esa altura de miras es la que realmente me gustaría tuviéramos para los próximos años y que hoy representan de una manera, a mi juicio, feliz y orgullosa los premiados a los que doy de nuevo la enhorabuena. ¡Feliz Día de Castilla-La Mancha! Muchas gracias, señor alcalde. Damos paso a continuación a la primera intervención musical del acto, a cargo del conjunto de clarinetes del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, que va a interpretar Tuto Rossini, variación 1. Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a dar paso a continuación a la entrega de reconocimientos en este Día de la Región, que vamos a comenzar con la placa de reconocimiento al mérito regional. Gracias. 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 La Federación genera una labor muy importante para todas aquellas personas con discapacidad física que desarrollan una actividad deportiva. Es un organismo clave que aglutina las diferentes disciplinas, demostrando que frente a las dificultades de la vida no existen los obstáculos que frenen un sueño. Gracias. Por ser un referente en el mundo de la discapacidad y contribuir a eliminar las barreras que a veces existen para cumplir un sueño a través del deporte, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a propuesta de su presidenta, en reunión de Consejo de Gobierno de 28 de mayo, ha concedido la placa de reconocimiento al mérito regional a la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física de Castilla-La Mancha. Recoge este reconocimiento el presidente de la Federación, Antonio Cifuentes. Hace entrega del mismo la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. La Federación internacional, María Dolores Cifuentes. La Federación mexicana Wolves Considerando al deporte como un medio para mejorar la calidad de vida de todos En 1993 nació la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha Parte de la filosofía de que todos tenemos unas necesidades básicas para el crecimiento físico, mental, social y emocional Su actividad consiste en programas deportivos de formación y voluntariado Que ayudan a conservar y mejorar la salud física, mental y al desarrollo social de las personas con discapacidad intelectual en nuestra región Por ser ejemplo y modelo de solidaridad y trabajo constante para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte Y ayudar a la igualdad de oportunidades El gobierno de Castilla-La Mancha a propuesta de su presidenta en reunión de Consejo de Gobierno de 28 de mayo Ha concedido la placa de reconocimiento al mérito regional a la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha Recoge este reconocimiento el presidente de FECAM Eloy Molina Guerrero Hace entrega del mismo la presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal ¡Gracias! Castilla-La Mancha atesora el hecho de ser el gran viñedo del mundo Lo demuestran 436.000 hectáreas de viñedo y 90.000 explotaciones vitivinícolas en nuestra región Somos grandes exportadores, contamos con el primer colegio regional de enólogos de toda España Y desde el gobierno regional se ha impulsado la creación de la primera interprofesional del vino Tras la celebración de dos cumbres internacionales del vino para la promoción del sector Castilla-La Mancha puede presumir de la calidad de sus vinos Unas bodegas con más de 150 años de historia Asentadas en Villarrobledo Van a ser las depositarias de nuestro homenaje a una de nuestras señas de identidad Bodegas Lozano, con un fuerte compromiso, tradición y pasión por el sector vitivinícola Han llevado su producción a más de 40 países de todo el mundo Con 150 hectáreas de viñedos propios y una gran variedad de uva Elabora grandes y reconocidos vinos Por ser modelo de la tradición vinícola de Castilla-La Mancha Ejemplo de desarrollo empresarial Y por la extraordinaria gestión realizada en su expansión internacional El gobierno de Castilla-La Mancha, a propuesta de su presidenta En reunión de Consejo de Gobierno de 28 de mayo Ha concedido la placa de reconocimiento al mérito regional A la empresa Bodegas Lozano Recoge este reconocimiento el director general Jaime Lozano Hace entrega del mismo la presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha afronta la etapa económica de la ciudad de Castilla-La Mancha De crecimiento y recuperación centrada en modelos de excelencia y pioneros Como los que han marcado empresas valientes y punteras En el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación Bajo estos principios y en el área del recambio para el vehículo industrial y la automoción La empresa Cojali inició su andadura en campo de criptana hace casi 25 años Dedicada a la fabricación de productos de calidad y con una tecnología de vanguardia Cuenta con una red comercial propia de las grandes multinacionales Con filiales en las zonas comerciales más estratégicas de todo el mundo Actualmente ha conseguido doblar su facturación Y dispone de una plantilla de más de 300 personas Y es una marca consolidada en más de 70 países Por ser modelo de expansión internacional, ejemplo de innovación y calidad en sus productos Y por contribuir a la creación de empleo en la región El gobierno de Castilla-La Mancha, a propuesta de su presidenta En reunión de Consejo de Gobierno de 28 de mayo Ha concedido la placa de reconocimiento al mérito regional a la empresa Cojali Recoge este reconocimiento el director general Venancio Alberca Hace entrega del mismo la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal ¡Gracias! 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 La industria agroalimentaria es clave para la economía regional Supone un 8% de la misma Así como por el auge exportador que conlleva Uno de los productos genuinos y que es seña de identidad de la tierra Es el ajo morado de las pedroñeras Hace 50 años, 100 agricultores del pueblo se agruparon para constituir una cooperativa Que canalizara la producción y comercialización de este producto Así nació la cooperativa San Isidro el Santo que produce ajo santo Ajo morado que brota en las tierras de La Mancha Gracias al mismo, al mimo, a la historia y a la tradición de tantos agricultores de esta tierra El ajo morado está catalogado como el mejor del mundo En 2004 se convirtió en la mayor cooperativa de ajos internacional Y exporta a todos los mercados Por llevar el sabor y el nombre de Castilla-La Mancha por todo el mundo Ser motor de la economía regional y modelo de desarrollo rural El gobierno de Castilla-La Mancha, a propuesta de su presidenta En reunión de Consejo de Gobierno de 28 de mayo Ha concedido la placa de reconocimiento al mérito regional A la Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, San Isidro el Santo Recoge este reconocimiento el presidente de la cooperativa Agustín Ortiz Salamanca Hace entrega del mismo la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal Castilla-La Mancha es tierra de emprendedores Esa es la historia con nombre propio de un luchador Que hoy es un hombre de éxito pero que ha tenido que hacer frente a muchos obstáculos a lo largo de su dilatada experiencia Mariano Herbás fue a trabajar a Madrid donde aprendió el oficio de soldador Y volvió a su tierra, a Sigüenza, y en los años 60 creó su propia empresa Hoy conocida como MH Parquet Sitarimas y dirigida por los hijos del fundador La empresa se convirtió en referente de la fabricación de pavimentos de madera Es una de las primeras marcas nacionales en la producción de parquet Y referencia en el sector con presencia en ferias internacionales Inteligencia, trabajo y generosidad son los valores que han marcado su trayectoria empresarial Que recibió el reconocimiento de la medalla al mérito en el trabajo Por ser modelo de desarrollo de empresa familiar Símbolo del talento y de la combinación de artesanía y tecnología Y por su compromiso con el cuidado del medio ambiente El gobierno de Castilla-La Mancha, propuesta de su presidenta En reunión de Consejo de Gobierno de 28 de mayo Ha concedido la placa de reconocimiento al mérito regional A la empresa Mariano Herbás Recoge este reconocimiento el consejero delegado de la empresa Mariano Herbás Hace entrega del mismo la presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal A la empresa Mariano Herbás En uno de los extremos de los montes de Toledo, en los Llévenes Un pequeño taller, hace 40 años Comenzó a diseñar y producir transformadores de distribución y potencia Este taller, hoy convertido en industrias mecanoeléctricas Fontecha-Llévenes Cuenta con presencia en los cinco continentes Y Mefi ha sabido dar respuesta a las exigentes demandas del mercado Como una empresa pionera en todo el país En la fabricación de transformadores de varios tipos Hoy Mefi está dotada con instalaciones De las más avanzadas tecnologías dirigida a los controles exhaustivos Para que sus productos cuenten con la máxima calidad Por su excelente labor en innovación Por ser un modelo de desarrollo empresarial y de negocio Y por ser un referente a nivel internacional El gobierno de Castilla-La Mancha, propuesta de su presidenta En reunión de Consejo de Gobierno de 28 de mayo Ha concedido la placa de reconocimiento al mérito regional A la empresa Mefi Recoge este reconocimiento el consejero delegado mancomunado Roberto Augusto Fontecha Hace entrega del mismo la presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal Aquí me he criado Y me he hecho futbolista Estoy orgulloso de ser Illescano Así lo confesaba a sus vecinos en la gala del deporte De este municipio toledano El que en este momento sigue siendo portero del Manchester Nacido hace 25 años Cuando tan solo tenía 13 Los ojeadores del Atlético de Madrid Pensaron que tenían ante ellos A un gran portero y con mucho futuro Formado en la cantera del club colchonero Con 16 años fue convocado por vez primera Para jugar con la selección española También jugó en la selección campeona del Europeo Sub-17 Y campeona del Mundial Ya en 2009 debuta en la primera división Y jugó dos temporadas en el Atleti En el Manchester United Ha sido distinguido dos veces Con el título de mejor portero Fue incluido por Vicente del Bosque En la convocatoria del Mundial de Brasil Y debutó con la absoluta el año pasado Por representar el esfuerzo La constancia y la superación personal A través del deporte Por los méritos obtenidos Y en virtud del vínculo establecido Entre el deportista y el pueblo de Illescas El gobierno de Castilla-La Mancha A propuesta de su presidenta En reunión de Consejo de Gobierno de 28 de mayo Ha concedido el título de hijo adoptivo De Castilla-La Mancha A don David De Gea Quintana Recoge el título de hijo adoptivo El guardameta del Manchester United David De Gea Hace entrega del mismo La presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal Cine y literatura siempre han ido de la mano A menudo detrás de grandes películas Hay grandes libros Pero pocos consiguen una cinta equiparable A la historia de los últimos gancheros Que noveló José Luis San Pedro Llevada al cine en 1988 El río que nos lleva Fue declarada de interés por la UNESCO Por su contribución a la defensa De los valores culturales y ecológicos Del Alto Tajo Ese es el gran mérito de Antonio del Real Director y actor de cine Nacido en Cazorla, en Jaén Tras una serie de cortos Se aventuró a los largometrajes Con cintas como El poderoso influjo de la luna Y más recientemente La conjura del escorial rodada en Toledo Ha participado en grandes festivales Como el de Cannes Con películas como La mujer de tu vida Director de teatro Actor en una treintena de películas Y director de series de televisión Colabora en la actualidad Como articulista en medios escritos Y en programas de radio Por transmitir a través de su obra Para los valores y tradiciones De la historia de Castilla-La Mancha Y plasmar con brillantez La belleza de nuestra tierra En la gran pantalla El gobierno de Castilla-La Mancha Propuesta de su presidenta En su reunión del Consejo de Gobierno De 28 de mayo Ha concedido el título De hijo adoptivo de Castilla-La Mancha A don Antonio del Real Recoge el título de hijo adoptivo El director y actor de cine Antonio del Real Hace entrega del mismo La presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal ¡Aplausos! 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 La palabra es el vínculo de la humanidad Con este lema ha conducido su vida A un filántropo como César Ejido Presidente de la fundación Que lleva su nombre Y del Museo de la Palabra en Quero Este pueblo toledano En la mancha de Don Quijote Es conocido en todo el mundo Gracias a su labor La de un espíritu creativo Generoso y libre Personas como César Ejido Han puesto de manifiesto Que algo tan sencillo como la palabra Puede convertirse en la herramienta De unión y convivencia Entre todos los seres humanos Tan necesarias en el mundo en que vivimos Esa es la clave de una fundación Como la que preside Que colabora con el mecenazgo de la cultura La paz y el diálogo Porque hay utopías que hoy se pueden alcanzar Por fomentar de manera altruista El diálogo y entendimiento Entre las diferentes culturas Por llevar el nombre de nuestra región Por todo el mundo Y hacer realidad un ideal quijotesco El gobierno de Castilla-La Mancha Propuesta de su presidenta En su reunión de Consejo de Gobierno De 28 de mayo Ha concedido el título De hijo adoptivo de Castilla-La Mancha A Don César Ejido Serrano Recoge el título de hijo predilecto El presidente del Museo de la Palabra Y de la Fundación Que lleva su nombre César Ejido Serrano Hace entrega del mismo La presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal ¡Aplausos! San Cayetano es conocido Como el Santo de la Providencia Aquel que en la Italia del siglo XVI Fundó la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos Y construyó hospitales y hogares Para los más pobres El prepósito general de esta orden Valentín Arteaga Llegó a Roma hace 12 años Desde su campo de criptana natal Desde aquellos pueblos blancos y azules En una llanura Donde se ve todo el mundo Sin embargo, como él mismo dice Todos los caminos le llevaron a la ciudad eterna En los 70 comenzó a acercarse A los manantiales de la devoción por la palabra Y no ha dejado de escribir La esperanza del barro Y de par en par Son algunos títulos De un coheta que también ha dirigido E impulsado publicaciones De autores manchegos Como el famoso Cardo de Bronce La poesía destruye todo lo humano De algunas noches Escribe este autor Que es premio Fray Luis de León Y rielo de poesía mística Por su compromiso con los más necesitados Por su incansable amor a su tierra Y por su brillante trayectoria profesional Como sacerdote y escritor El gobierno de Castilla-La Mancha A propuesta de su presidenta En reunión de Consejo de Gobierno De 28 de mayo Ha concedido el título De hijo predilecto de Castilla-La Mancha A don Valentín Arteaga Recoge el título De hijo predilecto Valentín Arteaga Hace entrega del mismo La presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal ¡Gracias! El greco Alma de Castilla-La Mancha Fue el eslogan que protagonizó El año 2014 en nuestra región Gracias a la conmemoración Del cuarto centenario Del fallecimiento del greco Castilla-La Mancha fue clave En las conmemoraciones culturales De todo el año Una efeméride que permitió Dar a conocer el rico Y extenso patrimonio De nuestra región Y de la ciudad de Toledo Reencontrarnos con el valor Del artista Y hacer de Castilla-La Mancha Un referente turístico Una conmemoración Que supuso el mejor homenaje posible A la riqueza del legado del greco Unido a nuestro patrimonio Para que esto fuera posible El trabajo de la Fundación El Greco 2014 A partir de la unión de voluntades Garantizó el éxito De esta conmemoración Por su labor en la promoción Del patrimonio de nuestra tierra Por hacer de Castilla-La Mancha El epicentro mundial de la cultura Y difundir la riqueza pictórica Del greco El gobierno de Castilla-La Mancha Propuesta de su presidenta En reunión de Consejo de Gobierno De 28 de mayo Ha decidido Conceder la medalla de plata Conmemorativa de Castilla-La Mancha A la Fundación El Greco 2014 Recoge esta medalla El director general De la Fundación Greco 2014 Jesús Carrobles Hace entrega del mismo La presidenta De Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal ¡Aplausos! 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 Un escenario para la vida Así se puede presentar Al hospital público de referencia En toda España Para el tratamiento De la lesión medular Acaba de cumplir 40 años Y cuenta con una gran experiencia Asistencial Así como con una creciente Actividad de investigación Y divulgación De la necesaria prevención De accidentes Que pueden causar Estas lesiones Más de 13.000 pacientes De todo el país Han sido tratados Durante este tiempo En un hospital Que es una auténtica institución Para Castilla-La Mancha El Rey Felipe VI Se refirió al hospital Afirmando Que una sociedad Como la nuestra Necesita mirarse En sus pacientes En este hospital Se respira Una auténtica entrega Y servicio Una gran vocación De atención A las personas Entrar en este centro Es recibir Una lección de vida Por su excelencia En investigación médica La formación Su compromiso Con los pacientes Y por haberse convertido En el centro De referencia internacional El gobierno De Castilla-La Mancha A propuesta De su presidenta En su reunión Del Consejo de Gobierno De 28 de mayo Ha concedido La medalla de plata De Castilla-La Mancha Al Hospital Nacional De Parapléjicos De Toledo Recoge esta medalla El director médico Del hospital José Antonio López De La Manzanara Hace entrega del mismo La presidenta De Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal En este palacio De Fuensalida Que hoy nos acoge Garcilaso buscaba A su amada Isabel Freire Al servicio De la emperatriz Años más tarde El greco También poeta Recorrió estas estancias Como lo haría Lope de Vega Que marchó a Madrid Harto de toques De campana Todo en esta ciudad La de la escuela De traductores La misma Donde cuenta Cervantes Que encontró El manuscrito De la historia De Don Quijote Donde Santa Teresa De Jesús Escribía el libro De su vida En la quinta fundación O donde San Juan de la Cruz Escuchaba preso La música callada De la fonte Junto al tajo Nuestra mejor herramienta De comunicación Es la palabra La emplearon con maestría Todos cuantos vieron En nuestra tierra Un lugar del que podría brotar Desde 1713 La Real Academia Española Limpia Fija Y da esplendor Al castellano Nació con la intención De elaborar un diccionario Para divulgar El conocimiento De nuestra lengua Hoy Con 23 ediciones De estas relaciones De palabras Contribuye A un mejor uso De la lengua Que compartimos 500 millones De hispanohablantes En el mundo Y ayuda a mantener Su unidad Por su excelente labor En el fomento Y protección De la unidad idiomática De la lengua castellana Dentro y fuera de España Por ser referencia Y reflejo De la cultura De todos los hispanohablantes Y por sus 300 años De historia Sabiendo adaptarse A los cambios sociales El gobierno De Castilla-La Mancha A propuesta De su presidenta En reunión De Consejo de Gobierno De 28 de mayo Ha concedido La medalla de oro De Castilla-La Mancha A la Real Academia Española Recoge esta medalla El vicedirector De la Real Academia Española José Antonio Pascual Hace entrega del mismo La presidenta De Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal Damos la enhorabuena a todos Y cada uno de los premiados Sin duda Son Sois El mejor reflejo De lo que es nuestra tierra Toma ahora la palabra Don César Ejido Serrano En nombre de todos Los premiados Y reconocidos En este día De la región Buenos días Estimada presidenta Estimado presidente De las cortes De Castilla-La Mancha Estimado alcalde De Toledo Estimado presidente Del Tribunal Supremo De Justicia De nuestra región Estimadas autoridades Estimadas autoridades Y estimados y queridos Paisanos Amigos Y familiares Se me ha encargado Dar las gracias En nombre de todos Los nombramientos Es un grupo Muy heterogéneo Pero ciertamente No me va a resultar Difícil Por dos razones Porque todos Tienen dos elementos En común El cariño Por nuestra región Y la gratitud El valor De la gratitud Todos hacemos nuestro El pensamiento Que Cervantes Pone en boca De Don Quijote De gente bien nacida Es agradecer Los beneficios Que se reciben Que la gratitud Es hija De la soberbia Y uno de los mayores Pecados Que se conocen Que dar las gracias Hace tanto bien A quien las recibe Como el que las toma Personalmente No encuentro Mejor agradecimiento Que ser hijo Predilecto De nuestra región Mi corazón Está aquí En mi tierra Me siento De mi tierra Y bueno Se ha dicho Que el corazón No muere Cuando deja De latir El corazón Muere Cuando deja De sentir Y ya lo hay Sentimientos No me faltan Quiero mucho A nuestra tierra Y es una gran satisfacción Que por ejemplo Una de las actividades Que hace la fundación César Ejido Serrano Que es un concurso Internacional De micro relatos Este año Hayan participado 149 países Es emocionante Cuando alguno De los 35.600 Y pico Escritores Nos dicen Que nos han visto Han visto al museo A Toledo A través de las redes A zonas De nuestra región Como el Toboso Campo de Cristana Miguel Esteban Todo eso Nos emociona Y nos justifica Nuestros trabajos Y nuestros desvelos De idéntica manera Se ha creado Una asociación Voluntariamente De amigos Del Museo de la Palabra Y la componen Personas Instituciones De 53 países También se decidió Hace dos años Por un grupo De embajadores Convenir En las Naciones Unidas El día 23 de noviembre Como día internacional De la palabra Coincidiendo Con el día Que inauguramos El museo Todo esto Nos llena De satisfacción Justifica nuestro esfuerzo De todas formas Y además Muy sencillamente Haciendo Teniendo como herramienta Solamente La palabra Como Elemento De convivencia Y la palabra Frente a toda violencia Así es que Quizá medio mundo Nos mire Con ese argumentario En esta mañana Luminosa Y amable De Toledo En el día De nuestra región Se han entregado Unos premios Y reconocimientos A mí me ha llamado La atención Unos diplomas Que se han entregado A empresarios Y a dos instituciones Vinculadas Al deporte Con los discapacitados Ser empresario Es Tener Una idea Y la ilusión La ilusión De sacarla Adelante El resto es Esfuerzo Trabajo Y dedicación Trabajo Trabajo Y trabajo Voy a contar Una anécdota Hace dos o tres años En una reunión Con mi equipo Les dije Mirar Ser empresario Es aprender A tragarse Un sapo Cada mañana Pues eso Hizo furor A una hora De vez en cuando Entra Alguno de mis colaboradores Y me dice Jefe El sapo De la mañana Me lo acabo De tragar Bueno Esto es Ser empresario De alguna manera Los aquí representados Lo están Muy dignamente Porque con independencia De los sapos Que se traguen Si han sabido Crear puestos de trabajo Y eso Pues es muy Loable También es La federación De deportes De personas Discapacitadas Intelectuales Y personas Discapacitadas Físicas Hacen un trabajo Estupendo Veréis El deporte Hace Que muchos jóvenes Se han salvado Por el deporte El deporte Salva No conozco A ningún joven Que tenga que jugar Un partido A las nueve De la mañana Un sábado Que esté Por ahí A las cinco O las seis De la noche El deporte Salva Enhorabuena Y muchas gracias Por vuestra labor Después Ha habido Dos hijos Adoptivos Uno es David Egea Y otro es Antonio del Real Yo soy de un pueblo Pequeño Que se llama Quero Somos mil Y pocos Habitantes Yo me acuerdo De cuando éramos Niños Que un balón De reglamento Era un lujo Bueno Pues nos tocó Uno Al final El balón De reglamento Acabó siendo El balón De todos Los niños Del pueblo Y cada uno Nos lo llevábamos Una noche Por riguroso Turno A nuestra casa Si nos hubieran Si nos hubieran preguntado Todos hubiéramos Dicho que queríamos Ser futbolistas Esta es la responsabilidad Que tenéis Como Ejemplarizantes De la juventud Antonio del Real Veréis Antonio del Real Ha fotografiado Con tanto amor Con tanto afecto Paisajes De nuestra región Que sin él saberlo Ya era Hijo adoptivo Ya era Hijo adoptivo Hoy Se hace la representación Que valora Sus películas El río Que nos lleva La conjura De la escorial Pero en realidad Lo que hacemos Es darle un pellizco Y decir Toma el título Que ya eras Hijo adoptivo Porque solamente Un hijo adoptivo Fotografía Con tanto cariño Paisajes De nuestra De nuestra región Finalmente Somos Dos Hijos Predilectos Uno Con el que Me honra Compartir El Título Es Paisano mío De Campo de Cristana Somos de dos pueblos Muy Cercanos Quero Y Campo de Cristana Y además Le voy a decir Algo Porque él está Ubicado En lo más Trascendente Del ser humano Que es la religión Y la poesía Y yo creo Que la poesía El mundo O es de los poetas O no es de nadie Entonces Pero sí quiero contar Una anécdota Campo de Cristana Como se sabe Tiene unos molinos Estupendos Que solamente Que se ven Desde muy lejos Excepto Desde un sitio En el camino Hoy carretera Que va Desde Quero El toboso Miguel Esteban Hacia Campo de Cristana Lo cual Nos induce O sospechamos Que don Miguel de Cervantes Tuvo que hacer Este camino Y se sorprendió Cuando vio De repente Esos elementos Que en esa época Ya eran imponentes Y eso Lo transmite A su Quijote Y posiblemente De ahí viene Esta fabulosa Aventura De don Quijote Que los confunden Con gigantes Mi querido amigo Habrá que estudiar eso Como patrimonio De Campo de Cristana Bueno Las medallas De plata Tengo un leve Jaleo Pero da igual Creo que voy Muy bien de tiempo Y acabo enseguida Sí La Fundación La Fundación El Greco Mi querida Y estimada Fundación El Greco Han colocado A Toledo Y a nuestra región En todo el mundo Con una gran dignidad Y un gran respeto Y además Han conseguido A la luz Preciados beneficios Turísticos Y económicos Para nuestra tierra Como mi función Aquí es Dar las gracias Tengo que decir Que todos Me han dicho Algo de agradecimiento Excepto El de la Real Academia Nuestro querido amigo De la Real Academia Española Que con esa contundencia Y esa eficacia En el lenguaje Ha dicho Tú di Gracias Pues eso es lo que estoy diciendo Siguiendo Haciendo seguidismo De nuestra reciente Medalla de oro De nuestra comunidad No quiero dejar De hablar De la madalla De plata Al hospital nacional De paraplégicos Tengo que deciros Que es El único O el hospital Primero de España Y posiblemente Del mundo Cuando le he preguntado Dime algo Que quiera deciros De agradecimiento No sabía que decir Digo Pero si Estáis celebrando El 40 aniversario De una institución Estupenda Y espléndida Y le he dicho algo Que lo voy a decir aquí La excelencia Es sencilla Y humilde Así es que ellos Son excelentes Como todos Como todos Algo La medalla de oro Es La Real Academia Española Para el Museo de la Palabra La Real Academia Española Es Nuestra referencia Docente Nos emociona Nos emociona Saber que hay 500 millones De personas En el mundo Que hablan Nuestra hermosa lengua Y saber Y saber que ellos Están siempre Por un lado Por un lado Seguir trabajando Por nuestra región Y por otro Seguir queriendo A nuestra región Eso Creo seguro Que todos Lo vamos a cumplir Desde ya O lo estamos cumpliendo Así es que Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A continuación Tendrá lugar La segunda Interpretación musical A cargo Del conjunto De clarinetes Del Conservatorio Superior De Música De Castilla La Mancha Que nos va A interpretar Tuto Rossini Variación 2 Gracias Gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Queremos agradecer la aportación musical del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, creado en 2013 en Albacete. Es la escuela de música más importante de toda la región, donde se imparten enseñanzas superiores, equivalentes a universitarias de música. Durante este curso pasado, la más alta institución musical de la región ha impartido las especialidades de interpretación en 16 instrumentos, composición y dirección de banda. Esta titulación es la primera vez que se ha impartido en toda España. Cuenta con 125 alumnos y 35 profesores. Para finalizar este acto institucional, toma la palabra la excelentísima señora presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muy buenos días y bienvenidos a la sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, hoy día 31 de mayo, hoy día de nuestra región de Castilla-La Mancha. Señor presidente de las Cortes, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, señor fiscal superior de Castilla-La Mancha, señor alcalde de Toledo, señor delegado del Gobierno, señores consejeros del Gobierno de Castilla-La Mancha, señor presidente del Consejo Consultivo, señor obispo auxiliar de la diócesis de Toledo, señor de la Catedral, señores miembros de la Mesa de las Cortes, señores alcaldes que nos acompañan de Guadalajara, de Ciudad Real, de Talavera, de Puerto Llano, muy bienvenidos, señor presidente de la FEM de Castilla-La Mancha, presidentes de la Diputación de Toledo, de Cuenca, de Guadalajara y de Albacete que están con nosotros, señor rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, señor jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Castilla-La Mancha, señor general de zona de Castilla-La Mancha, señor general del Museo del Ejército y señor coronel de la Academia, resto de autoridades, diputados, senadores que nos acompañan, diputados regionales, alcaldes, alcaldesas, señor presidente del CERMI, señores presidentes también y miembros de las entidades financieras, representantes también de entidades y asociaciones de todos los sectores, en especial quiero saludar a los representantes de los agricultores en toda España, en Castilla-La Mancha, señor presidente de Asaja y presidente de otras entidades que nos acompañan. Muy buenos días a todos, a todos los que están hoy aquí. No es fácil y es cierto que como decía Ortega, a veces las palabras no pueden transmitir todos los sentimientos que tenemos en el corazón y por eso las palabras y se vea muy bien y se entendía muy bien cuando César Ejido, en representación de todos nuestros galardonados, hablaba. A veces no pueden transmitir todo lo que llevamos en nuestro corazón, pero yo quiero al menos expresar hoy con mis palabras una parte de mis sentimientos. El sentimiento de gratitud, sentimiento de emoción, de responsabilidad, sobre todo de gratitud y de admiración por el gran pueblo que tenemos, por la gran ciudadanía de Castilla-La Mancha. Como todos sabemos, estos años han sido años duros, años difíciles y han sido difíciles tanto por la inmensa tarea que teníamos por delante todos los castellano-manchegos como por la tremenda exigencia personal que realizar esta tarea nos exigía a todos y cada uno de nosotros. Pero además de ser años muy intensos, yo creo que también han sido, en cierto modo, a pesar del esfuerzo y a pesar de la dureza de las condiciones de muchos de nuestros conciudadanos hoy todavía que no tienen un empleo, han sido también años gratificantes. No es hora, en estos momentos, con toda seguridad, de hablar de la situación de emergencia económica, financiera y a esta política y social que teníamos hace cuatro años. Es hora, por el contrario, de hablar de la gratitud. De la gratitud por todos aquellos hombres y mujeres de nuestra tierra, por una inmensísima mayoría, que han trabajado para que pudiéramos salir de una situación de grave riesgo en la que nos encontrábamos y pudiéramos empezar a caminar. El día de hoy va dedicado precisamente a todos ellos, a los galardonados, a los que luego me referiré, y a todos esos hombres y mujeres anónimos que todos los días se trabajan para hacer aquello que sabemos hacer los ciudadanos de esta tierra de una manera serena, humilde, callada, pero con perseverancia y con tesón, trabajar y trabajar mucho por conseguir nuestros objetivos. Muchas gracias a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, porque ellos, sin duda, son los auténticos artífices del abandono de eso que se llamaba y que ya no se llama porque no lo tenemos, una recesión sin paliativos y la apertura de la esperanza y de la recuperación que ya tenemos hoy. Hoy, gracias a los esfuerzos realizados entre todos, sabemos que nuestra tierra es una tierra con porvenir, una tierra orgullosa, como siempre lo hemos sido, de lo que somos, y una tierra con un gran futuro. Se ha hablado mucho durante estos años de la economía. A mí me gusta más hablar de las personas. Y gracias a que la economía ha sido algo que hemos podido salvar, repito, entre todos, con mucho esfuerzo, con mucho rigor y también por mucha y con mucha eficacia de muchos hombres y mujeres, desde todas y cada una de sus responsabilidades diversas, en lo público, en lo privado, en lo institucional o en lo menos institucional, creo que hoy podemos decir que, afortunadamente, esa economía de la que tan mal se habla en muchas ocasiones ha hecho posible que podamos seguir disfrutando de unos servicios esenciales para los ciudadanos, que podamos hablar de una sanidad universal, pública y gratuita, que podamos hablar de una educación que tiene que ser una educación dedicada a la excelencia, que podamos hablar también, y no sin legítimo orgullo, de que hoy hay casi 10.000 personas más que hace cuatro años cobrando y recibiendo una prestación por la dependencia o de que nuestros mayores tienen más fácil el acceso a una plaza residencial y tienen también más seguro su futuro. Hoy podemos hablar, gracias al esfuerzo de todos, de todos y cada uno de los que estamos aquí, de que es verdad, tenemos deuda, pero hoy la deuda la tiene la Junta, no las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos, los comerciantes, aquellos que prestaban sus servicios y ofrecían también toda su actividad al Gobierno regional. Hoy esa deuda la tiene la Junta y la tiene o con las entidades financieras o con el Estado y a un interés claramente beneficioso como es el del 0%. Hoy podemos hablar también de forma gratificante de que los ayuntamientos ya no tienen nada que demandar a la Junta, más allá de todo lo que tengan que seguir demandando todos y cada uno de los días los alcaldes y alcaldesas que para eso están. Y hoy podemos hablar también de que de forma orgullosa a todos los castellanos manchegos podemos hablar de 13 nuevos centros de salud, de 13 nuevos quirófanos, de una ley de libre elección de nuestro personal sanitario o de la implantación de la tarjeta electrónica o de la firma de convenios sanitarios importantes para muchas provincias de nuestra región. De que tenemos una sociedad cohesionada, que no se olvida de aquellos que más nos necesitan. De que tenemos una ley que nos hace sentir el orgullo de ser una sociedad solidaria, la ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad. De que cualquier gobierno que gobierne en esta región tiene la obligación de destinar el 1% del PIB a las políticas destinadas a personas con capacidades diferentes. Hoy podemos decir que tenemos un plan estratégico para cuidar de nuestras familias, de la manera que sea necesaria, de acuerdo con lo que cada uno piense, y a aquellas mujeres jóvenes y no tan jóvenes que quieran ser madres y a las que tenemos que ayudar. Hoy podemos hablar de que nuestros empresarios han estado a la altura de las circunstancias, como siempre, como siempre. Y están aquí representados entre los galardonados y también por el presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, que han hecho mucho por nuestra tierra y que gracias al empuje de nuestra fuerza empresarial ha crecido el nivel de exportaciones en nuestra región en estos cuatro últimos años un 70%. Y esto es un orgullo para todos. Y yo les quiero dar las gracias. Decía antes también muy bien César Ejido que sin el talento, el empuje, el trabajo y la ilusión de nuestros empresarios no podíamos hablar de una sociedad con futuro y con prosperidad. Y hoy podemos hablar de que entre todos y gracias a un cuerpo docente magnífico hemos conseguido rebajar un 10% la tasa de abandono escolar temprano y de que también hemos podido comprobar uno de sus efectos. Hoy tenemos un conservatorio superior de música en nuestra región y hemos creado algo que era tan demandado por muchos padres como las aulas especiales para niños con trastornos del espectro autista a lo largo y ancho de nuestra región. O que tenemos libertad de elección de centro y que tenemos el bachillerato de excelencia para aquellos también dentro de nuestros jóvenes que quieran hacer un poco más de lo que les es pedido y de lo que les es debido. Hoy podemos hablar de que nuestra región no ha renunciado nunca a sus orígenes, nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. Somos una región orgullosa de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y además de eso somos también una región orgullosa de que no hemos dado la espalda, más bien al contrario, a las nuevas tecnologías, a todas las inversiones que quieran venir, a la nueva investigación que quiera asentarse con nosotros y entre nosotros para crear riqueza y para luchar por nuestro porvenir. Hoy sabemos que hemos podido ser referente de toda España y de toda Europa con el año greco y que lo tenemos que ser también este año y los que vengan con la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote de la Mancha. Y hoy podemos decir satisfechos, satisfechos, que todo este patrimonio riquísimo tiene un origen primario, nuestro sector, el primario, el agrario, que está creciendo de forma espectacular, que está colocando nuestros productos de calidad a lo largo y ancho de todo el mundo y que son un motivo de orgullo para nuestra región. No se puede olvidar el origen si uno quiere conquistar el futuro y hay que cuidar de todo como hemos hecho los castellanos manchegos a lo largo de nuestra historia. Y nosotros somos el reflejo de nuestro paisaje, somos gente llana, sencilla, trabajadora, perseverante. Yo creo mucho en la perseverancia. Y también somos gente de amplios horizontes, de muy amplios horizontes. Y podemos mirar muy lejos y podemos ver lo que somos capaces de lograr y de conseguir. Y hoy sabemos que somos capaces de conseguir todo aquello que nos propongamos. Que muchos no fiaban o no confiaban en lo que Castilla-La Mancha sería capaz de hacer. Y que hoy somos una región que está creciendo, que está bajando el paro a un 9,5% y que sabemos que podemos seguir haciéndolo más adelante. Y estoy convencida, así va a ser. Creo, creo que los orgullosos castellanos manchegos de su origen, de su historia, de su futuro y de su porvenir, mis paisanos, vuestros paisanos, vosotros que estáis hoy aquí, podéis sentiros legítimamente satisfechos porque todos, absolutamente todos, empezando por aquellos hombres y mujeres que se levantan todos los días sin esperar ninguna recompensa, nada más que el trabajo bien hecho, somos y sois los artífices de esta gran región que se llama Castilla-La Mancha. Y esta región, la nuestra, necesita, como todos los colectivos, necesitamos tener referentes, necesitamos tener referentes humanos e institucionales que nos sirvan de faro de guía, que nos iluminen el camino y que nos digan también cómo hemos de comportarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los momentos más duros. Porque en los momentos más duros es cuando un pueblo de verdad demuestra aquello de lo que es capaz. Y quiero agradecer a nuestros galardonados el esfuerzo y el trabajo que llevan realizando, algunos de ellos tantos años, otros menos por su juventud, pero sí en intensidad porque es digno de encomio y yo lo quiero alabar y reconocer hoy aquí. Como habrán podido comprobar a lo largo de toda la entrega de galardones y también desde que se publicaron los reconocimientos regionales, en esta ocasión queríamos tener una llamada especial a todo lo que ha significado el trabajo por nuestra región, por nuestra tierra, sin pedir nada a cambio. El trabajo, el esfuerzo, la constancia, la perseverancia, la ambición en el mejor sentido de la palabra, el mirar más lejos, más alto y con más personas, con cada vez más personas. Por eso, la placa al reconocimiento, al mérito regional, a la Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual y a la de Deportes de Personas con Discapacidad Física quería traslucir precisamente eso. Queremos demostrarles, y así lo ha querido hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha, el importante papel que realizan para favorecer la inclusión social de todos los castellano-manchegos, de todos, porque todos en cualquier momento de nuestra vida podemos estar dentro de ese grupo de personas que a veces llamamos con alguna discapacidad y que en las más de las ocasiones demuestran que tenemos muchas más, o que tienen muchas más capacidades de las que tenemos otros que nos queremos con todas las capacidades a favor. Por el enorme valor, por el enorme esfuerzo, por la ilusión y por la alegría con la que viven su trabajo todos los días, las placas de reconocimiento y de mérito regional, yo creo que en esta ocasión siempre están merecidas. Pero quiero decirles a todos ustedes, si de algo he aprendido yo estos cuatro años, son precisamente de los colectivos, de personas con capacidades diferentes que me han enseñado que siempre hay un poco más en lo que superarse, que siempre hay algo más que se puede hacer mejor y que todo hay que hacerlo con el espíritu elevado, con el corazón alegre y en el caso de los creyentes, además, dando gracias a Dios. Muchas gracias. También mi reconocimiento a Bodegas Lozano, mis paisanos de Albacete, a Cojali de Ciudad Real, a Cooperativa Ajo San Isidro del Santo de Las Pedroñeras, en Cuenca, a Mariano Herbás de Guadalajara y a Imefi de Toledo. Empresas y empresarios que han demostrado que en los momentos más duros han sabido mantener el listón, han defendido sus empresas, su actividad empresarial, los puestos de trabajo de sus empleados, han seguido luchando, como siempre o más que nunca, han trabajado sin decaer nunca el ánimo por hacerlo cada día un poco mejor y porque sus productos y su actividad, que son muy variados, como han podido comprobar en el vídeo que se nos ha enseñado, sean siempre de la mejor calidad, la calidad, la marca de Castilla-La Mancha, que es a lo que todos tenemos que aspirar. Por ser representantes de una magnífica emprendedora y luchadora clase empresarial, muchas felicidades a los cinco y muchas gracias. Cuando se habla tanto de la juventud, a veces es para elogiarla, solo por el hecho de ser juventud y a veces es para decir hay que ver cómo está la juventud de ahora. Y premiando a David de Gea, premiamos la mejor juventud que tiene nuestro país, la mejor. La juventud del tesón, de la ilusión, del trabajo bien hecho, de la constancia, en su caso como deportista, del espíritu de equipo, del respeto a las reglas del juego, del afán de superación, lo mejor que tiene nuestra juventud. Y eso unido a que, como decía también el representante de nuestros galardonados, todos los niños de este país quieren ser futbolistas. Yo no encuentro que más se puede combinar en una persona, querido David. Lo que sí creo es que, te puedo decir en nombre de todos los castellanos manchegos, que nos sentimos muy orgullosos de que seas nuestro hijo predirecto. Muchas gracias. Antonio del Real nos dejó a todos enamorados con una película que está en la mente de todos, con muchas más de sus obras, seguro que es así. Pero cuando alguien hace algo tan, tan bello, Antonio, pues a veces es difícil valorar con justicia el resto de la obra. Hay muchas obras de un hombre tan polifatético como es Antonio del Real, que es actor, director, escritor, todo. Pero el río que nos lleva la plasmación cinematográfica de esa maravillosa obra literaria de José Luis San Pedro, con esa belleza y con esa representación de uno de los lugares más maravillosos de nuestra región, el Alto Tajo y la bajada, el camino, el recorrido de los gancheros y esa demostración del espíritu laborioso, callado, a veces taciturno, pero trabajador de los hombres y mujeres de Guadalajara, como de toda Castilla y la Mancha, esa parte castellana de nuestra tierra está tan bien descrita y tan bellamente ilustrada en esa película, Antonio, que solo por ello, pero es por todo lo demás y por ser como eres hablando de nuestra tierra, mereces este reconocimiento. Muchísimas gracias. Felicidades a César Ejido, al presidente del Museo de la Palabra, hijo predilecto de nuestra región, por su incansable e inagotable labor al frente del Museo de la Palabra, que, como él ha dicho, tiene un objetivo y es hacer que la palabra sea el vehículo de transmisión para la relación entre los pueblos y no otro, la palabra, la palabra. A él hoy casi le faltaban las palabras porque no podía hablar de la emoción, pero eso es muy bonito. Que te falten las palabras porque no puedes hablar de la emoción es bonito. También es bonito que con la palabra se pueda decir todo aquello que es necesario decir. Que la convivencia en paz entre los pueblos y también entre las generaciones se haga a través de la palabra es algo fundamental. Y que haya un hombre dedicado en su quero natal, desde su quero natal, pero también en cualquier lugar de España por donde va, a mostrar la importancia de la palabra desde la tierra que vio nacer la mayor figura literaria de la historia a Don Quijote de la Mancha y que haga honor de forma altruista a esa vocación universal de transmitir esta bella lengua que es la nuestra, pero cualquier otra en la que los hombres y mujeres nos podamos relacionar, creo que por sí solo es un mérito. Gracias, por tanto, amor a la palabra, querido César, y gracias por tanto amor a tu tierra. Muchas gracias. De Valentina Arteaga hemos aprendido mucho, muchos de los que estamos aquí. Yo, desde luego, sí. Su espiritualidad representada a través de su poesía, su fecunda labor en el ámbito del sacerdocio y de su orden, así como también su obra literaria son un referente a nivel internacional. Yo estoy segura que el blanco y añil de Cristana y esos horizontes y límites de su tierra ayudan mucho a la hora de pensar en lo que de verdad, de verdad, de verdad es auténticamente importante. Y en eso don Valentina Arteaga nos da a todos y siempre nos ha dado a todos una gran lección de humildad, de humanidad, también de profundidad, porque no hace falta ser religioso para entender la profundidad y el sentimiento de este castellano manchego predilecto de nuestra región por méritos propios y con todo nuestro agradecimiento. Muchas gracias, don Valentina. ¿Qué les voy a decir de la Fundación El Greco que ha hecho que el año pasado Castilla-La Mancha estuviera de moda en todo el mundo y particularmente la ciudad de Toledo con la celebración de magníficos certámenes culturales de todo tipo y en particular conciertos y dos magníficas exposiciones aquí en nuestra capital en Toledo. Muchas felicidades a la Fundación por haber sabido ser allí donde se unieron tantas voluntades para hacer que el año greco fuera todo un éxito y desde luego que lo ha sido. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Y el Hospital Nacional de Paraplégicos es uno de los hospitales referentes a nivel internacional. No es solo un hospital paraplégicos. Paraplégicos es la atención integral a las personas que tienen una lesión medular entre la atención sanitaria, social, psicológica, formativa, educacional, también en el aspecto familiar, en las posibilidades de formar familias, en todo, en todo. Paraplégicos es un referente y es una gran lección de vida visitar el Hospital Nacional de Paraplégicos y estar con los profesionales que se dedican de manera tan vocacional a que las personas que tienen algún problema de lesión medular puedan realizar la vida lo más normalmente posible y se encuentren integrados en la sociedad exactamente igual que los demás. que este hospital de referencia internacional esté en Toledo que tengamos a lo mejor de lo mejor aquí trabajando entre nosotros y que además sea un ejemplo magnífico de nuestra sanidad pública porque es un hospital público otros también son buenos fuera de nuestras fronteras pero no tienen la condición de hospitales públicos le han hecho merecedores de esta placa de reconocimiento placa de plata conmemorativa de Castilla-La Mancha 40 años son muchos años para ser cada vez mejor y ellos cada vez me pueden creer son mejores muchas gracias y 40 años más como mínimo y limpia, fija y da esplendor la Real Academia la Real Academia que es la Real Academia Española y no hay que decir más todo el mundo sabe que la Real Academia Española es la academia del español que se habla en todo el mundo es la academia que limpia nuestra lengua que la fija y que le da el esplendor que se merece que garantiza su unidad pero también su pluralidad porque los 500 millones de hispanohablantes que somos a lo largo y ancho de todo el mundo también tenemos muchas variedades y riqueza lingüística que hay que reconocer tanto en la semántica como en el propio vocabulario todo eso lo hace la academia que además integra a las academias del español que se habla en otros lugares del mundo fundamentalmente al otro lado del charco y ahora que ha cumplido 300 años y que estamos hablando del año del Quijote del año de Cervantes el próximo año reconocer a la academia que nos represente y nos representa a todos los que hablamos el español a esta bellísima lengua que tenemos la suerte de compartir entre todos a los que la defienden la garantizan y nos ayudan a manejarla y a utilizarla mejor creíamos que era un deber de gratitud estamos en el corazón de España los castellanomanchegos nos sentimos parte integrante de este país y no queremos sentirnos de otra manera nosotros somos españoles que vivimos en Castilla-La Mancha y que hablamos y sentimos en español y nuestra academia la Real Academia Española la es de todos los hispanohablantes muchas gracias por todo ese trabajo y por toda esa dedicación cada uno es artífice de su propia aventura decía dice don Quijote a través de la pluma de Miguel de Cervantes y yo creo que es así cada uno somos artífices de nuestro propio porvenir y Castilla-La Mancha es artífice y es protagonista de su propio porvenir yo creo que la obligación de los gobernantes y de este alto y noble oficio porque yo así lo considero de la política es dejar las cosas mejor de cómo se encontrar y creo también que los ciudadanos de Castilla-La Mancha pueden estar muy orgullosos muy tranquilos y muy satisfechos porque aunque es verdad que hay muchos de entre nosotros que todavía necesitan esperanza todavía necesitan un empleo y todavía saben igual que sabemos todos que queda mucho por hacer entre todos hemos puesto las bases para el crecimiento y para la creación de empleo entre todos hemos puesto las bases para tener una sociedad más solidaria más justa y más entregada a todos una sociedad que cuide de aquellos que menos tienen de aquellos que menos se pueden valer por sí mismos y que otorgue a aquellos que son mejores de entre nosotros también los alicientes necesarios para que nos hagan de faro de guía y tiren de todos los demás así es como avanzan las sociedades cuidando de los unos y también cuidando de los otros creo que Castilla-La Mancha tiene un gran futuro y un gran porvenir y creo que los castellanos manchegos nos merecemos ese gran futuro y ese gran porvenir y que las familias de Castilla-La Mancha se puedan ver reconfortadas y satisfechas porque ese futuro y ese porvenir está absolutamente en sus manos muchas gracias a todos y feliz día de Castilla-La Mancha 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 de Castilla-La Mancha